¿Está obteniendo su dotación diaria recomendada de carbohidratos? Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Si usted respondió no sea la pregunta de esta semana, necesita la lección de hoy. El importante tema del que hablaremos es el de leer las etiquetas con información nutricional. Es importante dominar esta habilidad, puesto que usted necesita saber exactamente lo que obtiene de lo que come. El mejor dato para comenzar a evaluar una etiqueta es el tamaño de la porción. Preste mucha atención a este rubro. Muchas personas suponen que al ver la información nutricional, esta se refiere a todo el paquete. Rara vez es el caso. Si hay dos porciones en un paquete, usted debe multiplicar por dos la cantidad de azúcar, carbohidratos y calorías. Hay que estudiar la etiqueta de cada producto. No suponga que un artículo es saludable, simplemente porque lo dice así en el frente del paquete. Frecuentemente los jugos de frutas están llenos de calorías y azúcar, lo que da el traste con el valor nutricional que tenían. Los valores diarios también resultan útiles al comparar los datos de salud. No todos tenemos las mismas necesidades, pero conocer los valores le permitirá saber si un alimento tiene un contenido alto o bajo de nutriente que le interesa. Entonces, ¿qué buscamos? Ya sabemos lo básico. Queremos proteína, fibra y carbohidratos si el producto es de granos integrales. Queremos menos calorías, grasa y azúcar. Pero todo va más allá de esto. Aquí es donde usted puede emplear todas las herramientas que le damos en estas pláticas sobre salud. Cuando hablamos sobre carbohidratos, usted aprendió que en lugar de considerar el total de carbohidratos, puede dejar un poco de margen para la fibra. En lugar de tomar en cuenta solo el total de grasa por porción, busque cuántas calorías aporta esa grasa. No vea solo el total del azúcar, sino la presencia de edulcorantes adicionales. Sé bien que leer etiquetas confunde y que en ocasiones no tenemos tiempo para hacerlo. Una manera de asegurar que usted y los suyos se nutran correctamente consiste en usar nuestros productos Herbalife. El batido nutricional Formula One de Herbalife está perfectamente balanceado para asegurarle una dotación de vitaminas, minerales y nutrientes esenciales y mucho más que eso. ¿No me cree? Lea la etiqueta. También cuando esté en el campo realizando actividades bajo el sol, tenga la bebida Herbalife H3O Fitness Drink a la mano. La mayoría de las bebidas deportivas están llenas de azúcar y no cumplen bien la función de hidratar. Para más información acerca de cómo los productos Herbalife pueden apoyar sus necesidades nutricionales, hable con su entrenador de bienestar. Así concluimos el tema de esta semana. Soy Luigi Gratton y lo invito a nutrirse inteligentemente. Gracias. 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 Gracias.